Ok, gracias. Bueno, queridos hermanos, en primera instancia, buenas noches a todos. Para nosotros es una razón de gratitud al Señor poder estar con ustedes en este día. Es algo que planificamos hace ya tiempo y en razón de las materias que hemos venido llevando, quisimos extender un poquito más esto que hacemos, consistente en enseñar la palabra de Dios. Así que es otra vez un enorme placer estar con todos ustedes de tan diversos lugares, los Estados Unidos, España, la Argentina, hermanos que se han conectado de diferentes lugares de Bolivia. Y queríamos hacer algo más, especialmente en este día que abrimos estas conferencias. Pusimos acá abajo nuestra banderita, la rojo, amarillo y verde. Y quisiéramos, decía, hacer algo más. Y eso de especial que queremos hacer es tener un tiempo de oración por Bolivia. Nuestro país es un país precioso, de gran diversidad, un país rico en muchos sentidos. Es el lugar que el Señor nos regaló como nuestra patria terrenal. Más allá de sus problemas e inconvenientes, los creyentes tenemos un reto. Ser un testimonio fiel de Cristo en nuestra amada nación. Y siendo hoy 6 de agosto, vamos a hacer justamente eso. Tenemos el privilegio de que nos acompañe el hermano Eliseo Zúñiga desde La Paz. Y querido hermano Eliseo, quisiera pedirle, por favor, que antes de adentrarnos en nuestro tema, tengamos una oración por Bolivia. Y quisiera pedirle que sea usted la persona que nos guíe en esta oración, en esta noche. Así que, hermano Eliseo, por favor, guíenos, agradeciendo al Señor por nuestra nación y pidiendo por ella. Muchas gracias. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos las gracias porque en tu bondad te hiciste conocer a nosotros, Señor. Y te damos gracias porque somos parte de la gran familia de Dios. Gracias te damos por tantísimos privilegios que nos das como hijos tuyos. Y ahora, Señor, que estamos en esta reunión magistral tan importante para el pueblo tuyo. Señor, diciendo que este país está cumpliendo otro aniversario de su fundación, elevamos nuestra voz, nuestra oración a ti para pedir, por favor, que tú pongas tus rostros sobre este país. Señor, que tú pongas paz entre nosotros. Señor, oramos en especial por las autoridades, por todas aquellas personas que están en eminencia, que tienen que ver con la cosa pública. Señor, oramos que obres en sus conciencias para que tengan temor de ti sobre todas las cosas y así puedan actuar haciendo justicia. Señor, oramos también que tú puedas poner en cada persona, en cada ciudadano boliviano, el deseo, el anhelo profundo de poder honrarte con su vida, con sus acciones. Señor, oramos también que tú, o sea, 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 a correr como agua viva, como ríos de agua viva, para tocar las vidas de las personas que viven en este país. Oramos porque tu iglesia también, y todos los creyentes genuinos, verdaderos, rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo, tomen en cuenta que el tiempo que vivimos en la tierra es muy breve, y por tanto necesitamos dar razón de nuestra esperanza y de vivir a la luz de esa esperanza gloriosa del próximo retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, oramos por este país, oramos por tu iglesia y por cada uno de nosotros, y hoy, Señor, quiero pedirte de una manera especial que tú bendigas a mi hermano Carlos Aparicio, y que tú lo uses como instrumento para hablarnos a cada uno de nosotros. Oramos dándote las gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Gracias, don Eliseo. Gracias por acompañarnos en este tiempo. Gracias por estar con nosotros. Bien, en esta noche abrimos estas clases magistrales que se proponen ser estudios que establezcan fundamentos teológicos para una correcta comprensión de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribió a los creyentes en Corinto, allí en el capítulo 10 de su primera carta, verso 32, dijo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y en este breve texto, Pablo aludió a los judíos y también a la iglesia. Al hablar de los judíos, Pablo inequívocamente tenía además en mente seguramente el otro nombre que es representativo de aquel grupo de personas, Israel. Y justamente nuestro tema, el tema que abre esta serie de estudios que buscan responder preguntas sobre el por qué creemos lo que creemos. Justamente este estudio es el que, en orden cronológico, corresponde comprenderlo de manera adecuada para luego construir nuestra estructura teológica sobre los eventos futuros. De ahí que, entonces, nuestro tema tenga que ver con Israel y la iglesia. Dejo de compartir un momentito porque, ok, ahora sí. Decía que de ahí que nuestro tema tenga que ver con Israel y la iglesia. Si hay algo que es vital en la comunicación es comprender de manera adecuada el significado de las palabras. Por ejemplo, esta palabra que es tan latina, guagua, es una palabra que si yo la digo en Bolivia o en Chile o en algunos lugares de la Argentina, la entienden de una manera. Pero que, por ejemplo, si yo la digo en Cuba u otros lugares más, las personas entenderían algo distinto por ese mismo término. Si yo me encuentro con una señora parada en la esquina de una gran avenida, la señora lleva un bebé y digo o hablo de manera muy audible qué linda esa guagua, si la avenida está en Bolivia, seguramente la señora pensaría que me estoy refiriendo al bebé que lleva. Pero si las calles fuesen otras, nuevamente, por ejemplo Cuba, las personas no pensarían en el bebé. Pensarían en ese vehículo de transporte público al cual ellos llaman guagua. Una misma palabra, pero diferentes significados. Qué vital que es comprender entonces las palabras de manera adecuada. Esta necesidad nos es impuesta cuando estudiamos la Biblia y más cuando buscamos comprender el sentido bíblico correcto de los nombres Israel e Iglesia. Y nuestro propósito a lo largo de los minutos que vienen consiste justamente en abordar este asunto. Comprender el significado de Israel, de la Iglesia, pero además hacerlo a la luz de cómo se ha tratado este asunto en la teología hasta este momento. Así que desde ya quiero proponerles la hoja de ruta que vamos a seguir en nuestro tiempo. Nuestro primer objetivo consiste en establecer fundamentos interpretativos. Esto es fundamentos hermenéuticos. Lo segundo, vamos a analizar una escuela de pensamiento sobre Israel y la Iglesia que básicamente entiende que estos términos son algo así como que sinónimos. Y seguidamente vamos a pasar a una siguiente escuela de pensamiento, a otra perspectiva que entiende que Israel y la Iglesia no son cosas iguales. Bien, otra vez entonces repasando, hay dos visiones dominantes y mayores cuando en teología se habla de Israel y la Iglesia. La primera dice que Israel ha sido suplantada por la Iglesia, y la segunda entiende y afirma que la Iglesia e Israel no son lo mismo. Pero vayamos entonces a nuestro primer punto de destino, establecer los fundamentos interpretativos. Cuando hablamos de esto, básicamente usamos una palabra muy conocida en el ámbito del estudio bíblico, el vocablo hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Tengo acá una declaración que establece en primera instancia cuál es el método de interpretación o el método hermenéutico correcto para nuestro acercamiento a la Biblia. Dicen estas notas, que espero todos las puedan seguir desde su lugar, que el tema del hermenéutico es fundamental en este punto y deberíamos agregar en todo lo que hace a la comprensión de la Biblia. Porque tan vital es este tema que, en último término, determina lo que hemos de creer. Cuando hablamos de un método correcto de hermenéutica, debemos desde el principio decir que el método correcto para interpretar la Biblia recibe el nombre de método histórico gramático literal. O en una forma más corta, abreviada, se alude a él sencillamente como el método literal. Es general que todos los que abordan el estudio bíblico de manera concienzuda, ya sean los que entienden que Israel y la Iglesia son cosas diferentes o por contraparte los que creen que la Iglesia ha suplantado a Israel. Más allá de las ideas que estas dos escuelas abrazan, deberíamos decir que ambas dicen interpretar la Biblia siguiendo el método histórico gramático literal. No obstante, aunque ambas escuelas afirman usar este método, hay una variación enorme cuando hablamos de la aplicación consistente de este método a la interpretación de toda la palabra de Dios. Por una aplicación consistente, queremos decir que el método histórico gramático literal para interpretar la Biblia debe ser usado en toda la escritura y no solamente en algunos pasajes. Dicho de otro modo, estudiamos los textos narrativos, los pasajes legales, estudiamos la poesía, estudiamos las cartas, estudiamos la profecía, haciendo uso del método histórico gramático literal. Por tanto, no es suficiente decir meramente yo creo en el método correcto, el método histórico gramático literal. Además, es fundamental una aplicación consecuente de estos principios al conjunto de la palabra de Dios. Así que una primera cosa que debemos recordar es que la manera correcta o el método correcto de interpretar la Biblia, el método hermenéutico correcto, recibe el nombre de método histórico gramático literal que consiste en entender el lenguaje de una manera llana y común. Ahora bien, habiendo dicho esto, hay tres cuestiones sobre las que quisiera profundizar que hacen a la hermenéutica. Vamos a cada una de ellas. Estos asuntos son claves cuando llegamos a la palabra del Señor. En primera instancia, ¿qué es la hermenéutica? Ya di una idea general sobre la hermenéutica. Permítanme proveer ahora una definición más cabal sobre esta palabra, sobre este vocablo, a la luz del estudio de las Escrituras. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es un conjunto de principios y reglas que se aplican a la labor o a la tarea interpretativa. Otra vez, son ciertas normas que deben ser usadas cuando alguien busca comprender la Biblia, cuando alguien procura interpretarla. Hacemos uso de esas normas para interpretar la Biblia y con un objetivo bien definido. Continuamos con nuestra definición. ¿Cuál es el objetivo definido al aplicar normas de interpretación? El objetivo es, miren por favor esto, determinar el significado del texto bíblico. Repito, la hermenéutica es el conjunto de principios, de normas, de reglas que se aplican a la labor interpretativa y buscan un objetivo. Y buscan un objetivo. ¿Cuál? Determinar el significado del texto bíblico. Pero debemos adentrarnos un poquito más en estos conceptos que son fundamentales para el estudio bíblico. Ya hemos dejado sentado el concepto de hermenéutica. Hemos hablado de su objetivo. Determinar el significado del texto bíblico. Pero viene ahora una cuestión fundamental además de la yatatá. Y este segundo asunto estriba en una palabra clave a definir. ¿Cuál es esa palabra? Es el término significado. Dicho de otro modo, necesitamos preguntarnos, ya que la hermenéutica establece los principios que hemos de seguir al interpretar la Biblia con la meta de determinar el significado, deberíamos preguntarnos, ¿pero qué es el significado de un texto? Y la respuesta no es de menor envergadura respecto a lo que ya llevamos dicho. Síganme, por favor, en esto que es fundamental. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de significado? Decimos que el significado es aquello que el autor desea transmitir. Y tengo entre paréntesis algo que usted debería recordar. La intención del autor original. El significado es aquello que el autor original desea transmitir mediante el lenguaje oral o escrito. Obviamente, el lenguaje sigue signos convencionales, la gramática, la sintaxis, palabras que llevan una carga semántica, es decir, llevan un significado. esto es en sí lo que deberíamos entender por significado. De otro modo, de otro modo, y me adelanto en un concepto que es vital para entender la Biblia, deberíamos decir que significado o más bien el significado de un texto es aquello que el autor original quiso comunicar. Vital que comprendamos este asunto. Ya llevamos entonces dichas dos verdades fundamentales. ¿Cuál es el objetivo de la hermenéutica y ya que hablamos del tema consideramos qué es significado del texto? Es aquello que el autor quiso comunicar. Pero debemos proseguir al tercer asunto que necesitamos ponderar y recordar con claridad. La pregunta dice ¿Quién determina el significado de un texto bíblico o de un texto? En nuestro caso deberíamos decir de un texto bíblico. ¿Quién es el que determina el significado de un texto bíblico? En la teoría literaria se han dado tres respuestas. En términos generales se ha hablado del lector como determinante del significado, se ha hablado del texto como determinante del significado y se ha hablado del autor como el determinante del significado. Por razones de nuestro asunto hemos de pensar solamente en estas dos perspectivas que tenemos allí. En primer lugar, tratando de responder la pregunta ¿Quién determina el significado de un texto? una escuela de pensamiento dice que el significado del texto lo determina el lector. Esto se conoce como hermenéutica del lector. En este caso es el lector el creador del significado del texto. Pero al entrar en este campo y al abrazar esta perspectiva nos metemos en un camino realmente conflictivo por una cuestión sencilla. porque entonces el texto va a tener tantos significados como lectores existan. Y luego a la pregunta ¿Cuál de todos estos autores tiene la razón? Nos vemos sumidos en la subjetividad en la dificultad e imposibilidad de determinar cuál es el sentido correcto y cuál la interpretación válida. Así que debemos desde ya decir que el significado de un texto no lo determina el lector. En términos prácticos amados hermanos cuando usted y yo llegamos a la Biblia recuerden que nuestra meta y nuestro fin es determinar el significado del autor original es decir contestar la pregunta ¿Qué quiso decir el autor? Sin embargo si yo impongo como lector el significado al texto he seguido el camino errado. ¿Cuál es la perspectiva correcta? El significado de un texto es determinado por el autor original. Por favor remarque esto el significado de un texto es determinado por el autor original por tanto esta es una conclusión importantísima por tanto el objetivo del intérprete de un texto consiste en descubrir el significado del texto tal cual su autor original conscientemente lo intencionó. Miren que la definición es algo extensa porque procura ser cabal. Queremos decir en términos sencillos que el significado de un texto es aquel que su autor original determinó. No el que los lectores meramente le atribuyen o quieren atribuirle el significado de un texto es aquel que el autor original tuvo en mente y quiso comunicar. Nuestra labor y nuestra meta es comprender y conocer eso que el autor quiso dar a conocer. Dicho esto dicho esto entonces tenemos ya una idea más clara de la interpretación bíblica de los propósitos que persigue y de cuál es nuestro lugar pero la cuestión no termina allí hay todavía algo más que deberíamos agregar y miren cómo formulamos la pregunta entrante ¿cuántos significados puede tener un texto bíblico? y vamos a citar a un antiguo autor de un texto de hermenéutica Milton Terry él dejó una verdad que es axiomática que tiene el carácter de una norma interpretativa Leo Terry escribió lo siguiente él dijo fácilmente concedemos que las escrituras son susceptibles de múltiples aplicaciones prácticas de no ser así no serían tan útiles para doctrinar esto sería para enseñar luego para corregir e instruir en justicia pero en el instante que admitimos el principio de que ciertas partes de la biblia contengan un sentido oculto o doble introducimos en el santo libro un elemento de incertidumbre y trastornamos toda posibilidad de interpretación científica entonces Terry cita a Owen que dijo si la biblia tiene más de un significado no tiene significado alguno qué es lo que queremos decir con esta norma interpretativa es una ley que se ha expresado en estos términos la ley del significado único en inglés se diría single meaning es como la literatura hermenéutica norteamericana presenta este principio en castellano decimos sencillamente el significado único con esto queremos decir que en la biblia o más bien los autores escribieron con el propósito de ser entendidos no de dejarnos a merced de nuestra imaginación procurando de algún modo captar lo que ellos de manera escondida y en múltiples significados quisieron comunicar no 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 estos hombres de dios hablaron con la meta de ser entendidos y cuando y cuando vamos a la biblia procurando entender qué es lo que los autores originales quisieron decir buscamos el sentido y lo digo en singular el significado de la palabra de dios así que allí tenemos algunas pautas algunos principios que deben regir nuestra manera de acercarnos a la biblia y de interpretarla ahora luego de haber llegado a este nuestro primer destino en el que hemos procurado hablar o establecer principios fundamentales de interpretación bíblica sirviéndonos de estas normas de estos principios debemos avanzar hacia nuestro segundo destino y cuando hablamos de este segundo destino vamos a abordar directamente lo que hace a Israel y la iglesia si pensamos en Israel y consideramos el uso de este sustantivo de este nombre en la biblia es evidente que el nombre es ampliamente usado tanto en el antiguo testamento en un cálculo general se estima que por lo menos dos mil veces es usado este nombre en el antiguo testamento y en términos generales se ha dicho que entre 65 tal vez 70 usos son los que hay de el sustantivo Israel en el nuevo testamento cuando vamos al origen de este vocablo o más bien a su primer uso en la biblia en el antiguo testamento debemos ir al libro del génesis allí en el capítulo 32 28 no vamos a leer el texto por cuestión del tiempo simplemente repasar el incidente Israel o más bien Dios en una manifestación o en una teofanía con toda probabilidad está con Jacob Jacob es el nieto de Abraham aquel hombre que Dios llamó de Ur de los caldeos y que lo llevó a la tierra de Canaán a este personaje Jacob nieto de Abraham es que Dios llama Israel y a partir de ese cambio de nombre introducido por el mismo Dios es que luego los descendientes de Jacob que formaron una nación fueron conocidos como Israel de manera que el sentido étnico y nacional es esencial en la comprensión del nombre Israel en el antiguo testamento la historia de este pueblo comienza un poco antes del nombre que Dios le dio a Jacob deberíamos ir un tanto más para atrás en nuestras Biblias a Génesis capítulo 12 cuando Dios llama a Abraham y le hace promesas y establece con él ciertos pactos Dios se vincula con Abraham y su descendencia en términos pactales en términos de pacto y a partir de Génesis 12 por el resto del antiguo testamento encontramos el relato de los tratos de Dios con la nación de Israel es decir con los descendientes de Abraham ahora siendo esto Israel una de las escuelas de pensamiento una de las perspectivas sobre las relaciones entre Israel y la iglesia es esta y estamos estrictamente en nuestro en nuestro segundo punto es aquella es aquel criterio que sostiene que Israel como nación ha sido suplantada por la iglesia repitamos Israel como nación dice esta escuela ha sido suplantada por la iglesia en el ámbito académico en el ámbito académico teológico esta línea de pensamiento recibe el nombre de supersesionismo supersesionismo es una palabra de origen latino compuesta por el prefijo super en latín que tiene un equivalente casi similar en castellano significa sobre o super más el verbo sedere que significa sentarse la palabra es muy gráfica porque transmite la idea de alguien que ocupa el asiento de otro desplazándolo de ahí que otra manera de referirse a este criterio sea la teología del reemplazo el supersesionismo que cree el supersesionismo tocante a la relación de Israel y la iglesia leo las notas básicamente esta perspectiva afirma que la iglesia y por favor presten atención a cada palabra que viene la iglesia ha reemplazado podríamos decir sustituido completa y permanentemente al Israel étnico es decir a la nación de Israel otra vez la iglesia ha reemplazado completa y permanentemente a la nación de Israel en el plan y los propósitos divinos además afirma que las promesas hechas por Dios a la nación en el antiguo testamento han sido transferidas a la iglesia en una variante de este concepto se arguye que el verdadero Israel siempre ha sido la iglesia de ahí que a veces la literatura de esta escuela de pensamiento de esta línea teológica hable de la iglesia como el verdadero Israel esta perspectiva es básicamente la creencia de la teología del pacto abrazada por la teología reformada voy a mostrarles algunos ejemplos de autores de autores de esta escuela para que ustedes puedan captar lo que venimos explicando y voy a hacer algo breve el primero que voy a citar es el teólogo Berco ustedes tienen acá una foto de su obra teología sistemática es una obra escrita en inglés y traducida al castellano Berco hablando de la iglesia en las diferentes edades escribió lo que sigue por favor sigan conmigo esto que Berco escribió él dice en el periodo patriarcal las familias de los creyentes constituían las congregaciones religiosas debería preguntar cuál es el periodo patriarcal alguien lo tiene en mente bueno por una cuestión de orden no se pueden activar los micrófonos pero patriarcas son aquellos que dieron en términos humanos origen a la nación de israel son los primeros padres entre los patriarcas contaríamos Abraham Isaac Jacob ahora es a ese periodo que Berco alude y él escribió en el periodo patriarcal es decir en la época de estos primeros padres de la nación las familias de los creyentes constituían las congregaciones religiosas pero luego agrega y el énfasis es mío dice Berco la iglesia estaba mejor representada en las familias fiadosas en donde los padres de la familia serían como sacerdotes lo que Berco está diciendo es que la iglesia estuvo presente ya en época de Abraham Isaac Jacob un poco más adelante unos párrafos después Berco añade después del éxodo el pueblo de Israel no sólo estuvo organizado en nación sino que también noten lo que dice sobre el periodo del éxodo sobre la nación de Israel en el éxodo sino que también constituyó la iglesia de Dios miren para este autor Israel es la iglesia continúa la lectura continúa la cita él dice fueron enriquecidos con instituciones en las que no solamente la devoción familiar o la fe de la tribu sino la religión de toda la nación encontró expresión y finalmente citamos la iglesia todavía no tenía una organización indispensable pero tenía su existencia institucional en la vida nacional de Israel otra vez este concepto equipara a Israel y la iglesia una cita más también un teólogo reformado en una teología sistemática que al español llegó por lo menos hace unos 11 a 12 años si no me equivoco el 2007 perdón ahí está en la en la nota bibliográfica me refiero a Gruden cuando este autor comenta Efesios 5 25 en su obra él dice así sigan otra vez conmigo aquí el término la iglesia se usa para aplicar a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos todos los que son salvos por la muerte de Cristo ahora viene lo interesante pero eso debe incluir a todos los creyentes de todos los tiempos tanto los creyentes de la edad del nuevo testamento como creyentes de la edad del antiguo testamento por igual Gruden en otras en otras palabras está diciendo que la iglesia abarca a las personas los creyentes del antiguo testamento una vez más la iglesia es entendida como Israel como Israel para la variedad de estos autores algunos dicen que en realidad la iglesia comienza ya desde el primer hombre es decir Adán otros tal vez sugerirían que comienza con Abraham pero de todos modos el asunto esencial en esta postura es la afirmación de que la iglesia estuvo presente en el antiguo testamento de que Israel o más bien la iglesia es el verdadero Israel ahora bien ¿cuáles son los criterios? ¿cuáles son las pautas interpretativas que estos teólogos siguen? voy a referirme a dos en primera instancia número uno el primer asunto estos teólogos interpretan el antiguo testamento subordinando subordinando la comprensión del antiguo testamento a la del nuevo testamento miren cómo lo expresamos otorgan prioridad interpretativa al antiguo testamento perdón al nuevo testamento sobre el antiguo y para hacer esto evidente vuelvo a citar a Berco él dijo los premilenaristas han explotado esta enseñanza espiritual para su propósito particular sostienen que habrá una restauración nacional y una conversión de Israel que la nación judía será establecida en la tierra santa y que esto tendrá lugar inmediatamente antes o durante el reino milenial de Jesucristo sin embargo dice Berco es muy dudoso que la escritura autorice la esperanza de que Israel será finalmente restablecido como una nación y que como nación se vuelva al señor Berco agrega algunas profecías del antiguo testamento parecen predecirlo pero estas y noten lo que dice pero estas deberían leerse a la luz del nuevo testamento luego pregunta justifica el nuevo testamento la esperanza de una futura restauración y conversión de Israel como nación y en el texto que estamos citando Berco responde negativamente otra vez que es lo que el autor está diciendo que el antiguo testamento debería interpretarse o leerse la luz del nuevo testamento lo que hace no es otra cosa que otorgarle prioridad interpretativa al antiguo testamento por sobre el nuevo necesitamos hacer algunos comentarios en este punto necesitamos reparar un poquito en lo que venimos diciendo todo creyente entiende o debería por lo menos comprender un concepto que en estudio bíblico se llama revelación progresiva la revelación progresiva procura comunicar la idea de que Dios fue progresivamente añadiendo nuevas verdades proveyendo nueva revelación al hombre Dios no dio la Biblia en una sentada en un determinado momento lo hizo en un periodo muy largo de tiempo que tomó cientos de años a lo largo de esos años Dios se fue dando a conocer y esa revelación esa revelación que Dios quiso que quedara escriturada la tenemos hoy en la Biblia en el antiguo testamento como en el nuevo de modo que sin duda aceptamos o todos deberíamos aceptar que el nuevo testamento es fundamental para comprender cosas sobre el antiguo testamento y que lo que enseña el antiguo testamento y lo que enseña el nuevo testamento son verdades armónicas sin embargo el problema con esta forma de interpretación es que remueve quita la necesidad de una interpretación o de una hermenéutica gramático histórico literal sobre el mismo pasaje del antiguo testamento de otro modo si hemos de entender correctamente un pasaje del antiguo testamento el punto de estudio el punto de partida de nuestra comprensión es el pasaje mismo del antiguo testamento no deberíamos ir primero al nuevo para comprender no deberíamos tomar el nuevo como punto de partida para comprender ese pasaje deberíamos comprender ese texto en su contexto histórico gramático literal esto es interpretación bíblica de modo que el concepto de la prioridad interpretativa del nuevo sobre el antiguo al desalojar el método gramático histórico como punto de partida para entender el antiguo testamento resulta un criterio insatisfactorio en términos interpretativos repito resulta insatisfactorio e inadecuado como acercamiento a la interpretación bíblica en segunda instancia aquellos que creen que Israel es la iglesia y que la iglesia ha suplantado ha reemplazado a Israel contrario al punto que hemos mencionado hace un momento en los fundamentos interpretativos introductorios dicen que pasajes pueden tener más de un significado y hacen esto con todos los textos que se relacionan con las promesas pactos y profecías del antiguo testamento sobre Israel esta idea recibe el nombre de sensus plenior esta es una locución otra vez latina el sensus plenior en la interpretación bíblica fue una idea planteada en el 1925 por un teólogo católico que se llamó Andrés Fernández la la locución sensus plenior significa un sentido pleno o un significado más profundo y ellos dicen bueno en realidad si la biblia puede tener o el antiguo testamento y los pactos que Dios hizo con Israel pueden tener sentidos más profundos y entonces usan algunos textos de muestra por favor vamos un ratito en nuestra biblia a dos textos o sea sonce uno y luego mateo dos quince acompáñenme a este texto para ilustrar la idea o el camino que sigue este concepto en términos interpretativos o sea sonce uno yo espero hermano que usted en esta noche no estrene inaugure su biblia en el libro de oseas estoy seguro que ya en algún momento ha llegado allí y esta noche es fantástica para mirar ese texto y luego vamos a leer cada uno hágalo de manera personal el texto y luego yo leo Mateo dos quince les les doy unos segunditos mientras yo miro la hora y la hora me dice que debo correr ya leyeron o sea sonce uno noten que allí aparece el nombre Israel Dios hablando por medio del profeta Eliseo dice cuando Israel era muchacho yo lo amé y de Egipto y amé a mi hijo Dios está haciendo una reminiscencia del éxodo lo que Dios está trayendo delante de los del auditorio original y aún nosotros en nuestro tiempo es aquel suceso escuchen histórico de la salida de Israel de Egipto la salida de aquel pueblo que fue esclavo pero que entonces por la intervención divina fue hecho libre ahora bien vamos todos juntos a Mateo capítulo 2 verso 15 ya establecimos que el pasaje de Oseas habla de el éxodo de el momento en el que Israel como nación bajo el mando de Moisés sale de Egipto vayamos ahora a Mateo capítulo 2 Mateo capítulo 2 verso 15 y noten por favor lo que la escritura nos dice allí el texto dice sobre Jesús y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el señor por medio del profeta esto es el profeta Oseas cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo claro usando este texto es evidente que hubo un sentido mayor en las palabras de Oseas difícilmente Oseas tenía por perspectiva tenía en mente que un día Jesús el Mesías estaría en Egipto para preservar o en aras de que el niño se ha preservado y que sólo luego de la muerte de Herodes Jesús y su familia regresarían a su tierra esto es algo que con toda probabilidad Oseas no conoció pero que Mateo entendió como una alusión a Jesús entonces al encontrarnos con un pasaje como este se nos impone la pregunta ¿cómo tratamos este asunto? ¿cómo tratamos este tema? y debemos responder en los siguientes términos en primer lugar reconociendo y escuchen lo que digo que los autores del Nuevo Testamento si dieron tal uso a pasajes del Antiguo Testamento ahí tenemos a Oseas lo mismo hacen los evangelistas cuando por ejemplo citan la profecía tocante la profecía de Isaías tocante a la Virgen una profecía dirigida en primera instancia al rey Acás debemos reconocer que los autores del Nuevo Testamento si dan este uso a algunos pasajes del Antiguo Testamento ojo no dije al Antiguo Testamento a algunos pasajes del Antiguo Testamento pero rápidamente debemos que cuando estos hombres estos autores del Nuevo Testamento dieron este uso a estos pasajes no invalidaron ni contradijeron el sentido literal de los pasajes del Antiguo Testamento de modo que aquello que Oseas quiso decir conserva su sentido literal de modo que la profecía tocante a la Virgen dada por Isaías al rey Acás fue un suceso histórico experimentado en la época de Isaías y entonces abrimos la pregunta y nosotros hoy entonces podemos darle a la Escritura un sentido más profundo si usted siguió nuestro tema en un principio hablamos de esta norma el sentido único ¿cómo compaginamos esto nosotros como intérpretes con el uso de los autores del Nuevo Testamento y la respuesta está allí necesitamos entender quiénes se sirvieron quiénes usaron el census plenio ¿quiénes fueron? conmigo fueron los autores inspirados del Nuevo Testamento y cuando los autores del Nuevo Testamento usaron el Antiguo Testamento de esta manera lo hacían bajo la inspiración divina amados hermanos usted y yo hoy como intérpretes no gozamos de la inspiración divina si de la iluminación del Espíritu para comprender el texto pero hay o existe una diferencia cualitativa enorme entre aquellos santos hombres que Dios escogió para registrar su palabra y nosotros hoy como intérpretes de la Biblia de modo que tal vez siguiendo al doctor Thomas Robert deberíamos decir que si existe un census plenior pero es un census plenior inspirado dicho esto nos deberíamos hacer conscientes entonces que las promesas y los pactos que Dios hizo con Israel como nación en el Nuevo Testamento no son abrogados ni anulados Pablo habla de esto en la carta a los Gálatas en conclusión en términos de interpretación las ideas planteadas o los principios seguidos para la conclusión que afirma que Israel ha sido desplazada y la iglesia ahora ocupa su lugar no se sostienen con firmeza y queda un último asunto un texto para tratar por favor acompáñenme a Gálatas 6.16 sé que el tiempo va corriendo lo que viene es mucho más llevadero quiero enfatizar estos conceptos interpretativos son fundamentales Gálatas un autor reformado el doctor Anthony Hiquem yo tengo la versión muy antigua del libro hablando de este texto dice y reconoce que voy a tratar de citarlo literalmente que es que hay por lo menos un texto dice él en el Nuevo Testamento que dice que Israel es la iglesia sus palabras van por esa línea casi casi que lo cito textual un texto en el Nuevo Testamento es interesante que se reconozca este hecho un texto que dice Gálatas 16 Pablo escribiendo dijo así y a todos los que andan conforme a esta regla paz y misericordia sea ellos y al Israel de Dios la última cláusula del texto contiene esta declaración y al Israel de Dios en el Nuevo Testamento tienen ahí el texto griego caí epitón Israel tu ceú y sobre el Israel de Dios podríamos traducir literalmente cuando llegamos a este punto estos intérpretes dicen que el pronombre ellos conmigo por favor que esto es vital el pronombre ellos debe ser entendido como Israel de Dios y quiénes son estos ellos a quién se refiere este pronombre a los creyentes gentiles entonces si los creyentes gentiles es decir los ellos son llamados el Israel de Dios la conclusión sería que Israel y la iglesia vienen a ser lo mismo en qué se basan en una interpretación de esta conjunción y yo la tengo aquí en rojo que viene a ser luego acá en el texto griego en una interpretación de esta conjunción se llama así gramaticalmente que dicen ellos es explicativo y entonces traducen incluso sin embargo el uso primero mayoritario de la conjunción y en la gramática griega es sencillamente y no el secundario incluso si ustedes revisan algunas traducciones que son muy muy respetadas como la biblia textual o la biblia de las américas ellos traducen la conjunción y como y pero además de todo esto es difícil sostener que el israel de dios en este punto equivale a los creyentes gentiles más bien en el contexto de gálatas es una alusión a judíos a israelitas que eran creyentes por eso el ellos una alusión a los gentiles creyentes viene acompañada de esta conjunción que luego habla de los creyentes israelitas pero hay un argumento además teológico que es fundamental es fundamental considerar lo cual conmigo si para pablo israel es igual a la iglesia deberíamos esperar que pablo exprese esta misma creencia en el resto de sus escritos de hecho la carta a los romanos contiene el más extenso tratamiento de pablo sobre la cuestión judía de los israelitas capítulo 9 de romanos al 11 habla del tema el gran asunto es que en ninguna parte de romanos 9 al 11 pablo se refiere a israel en en términos que muestren que es la iglesia o que la iglesia ha suplantado a israel si como se cree gálatas y la carta a los romanos se escribieron en un tiempo muy cercano podríamos esperar que pablo explicase algo pero hay un total silencio no solo eso aunque hay un debate sobre cuál es el primero de los escritos de pablo si tesalonicenses o gálatas sugiriendo tal suponiendo que gálatas sea uno que es el primer escrito de pablo o en este caso uno de los primeros el resto de la literatura paulina debería decirnos algo sobre la creencia de que israel ha sido desplazada por la iglesia pero el nuevo testamento contiene un silencio absoluto sobre este tema así que hay esta línea de pensamiento y debemos proseguir a los resultados de esta forma de entender la biblia qué decir qué decir de la teología del reemplazo o del supersesionismo aceptar esa postura trae como resultado que no hay futuro para el israel nacional en segundo lugar la doctrina de la iglesia también es afectada porque el tiempo de inicio de la iglesia es cambiado y luego la naturaleza misma de la iglesia de otro modo el sistema teológico tiene consecuencias muy claras sobre lo que creemos avanzamos y en esto vamos a ser más breves porque estoy seguro que la mayoría ha escuchado esto de un tiempo muy temprano la iglesia israel no son lo mismo la otra posición y leo el powerpoint dice entiende que la iglesia es el cuerpo de cristo en la presente edad y dispensación formada por todos los salvados sean judíos o gentiles por tanto la iglesia no ha reemplazado a israel por consiguiente se puede afirmar que la iglesia es diferente de israel como nación esta perspectiva es sostenida por la teología dispensacional aunque no es exclusiva de los dispensacionalistas en qué se fundamenta esta postura bueno en su comprensión por ejemplo de la iglesia como tal si ustedes luego en casa leen la carta de Pablo a los colosenses en el capítulo 1 y solamente cito los textos en el verso 18 o en el verso 24 colosenses 1 18 y 24 Pablo dice que o llama a la iglesia el cuerpo de Cristo ahora bien Pablo mismo nos dice que el cuerpo de Cristo para ser formado para tener su origen tuvo que tener lugar una obra del Espíritu Santo que se llama el bautismo del Espíritu esto está en primera Corintios 12 13 en aquel texto Pablo dice por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en o hacia la preposición lo permite hacia un mismo cuerpo de modo que el cuerpo de Cristo para su existencia depende del bautismo del Espíritu Santo ahora bien miren lo que dijo Juan el bautista Lucas capítulo 3 verso 16 y quiero leer con ustedes este texto y luego otra cita en el libro de los hechos Lucas capítulo 3 verso 16 dijo así Juan el bautista respondió Juan diciendo a todos yo a la verdad os bautizo en agua pero viene uno más poderoso que yo de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado él os bautizará futuro en el Espíritu Santo y fuego Juan el bautista anuncia que el bautismo del Espíritu que da origen que 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 da lugar a la iglesia no había tenido lugar en su día en sus días hechos capítulo 1 por favor hechos capítulo 1 Jesús el Cristo resucitado antes de ascender dijo así hechos 1 versículo 4 y 5 leo y estando juntos les mandó que no fueran a Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oísteis de mí verso 5 porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu dentro de no muchos días conclusión Juan el bautista y Jesús cuyas palabras son recogidas por Lucas es decir Lucas que registra las palabras nos dicen que el bautismo del Espíritu no había tenido lugar no había ocurrido todavía para aquel momento de manera que la iglesia no pudo estar en el antiguo testamento la iglesia tuvo que tener un punto de inicio diferente cuando el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2 cuando leemos la explicación de Pedro sobre lo sucedido en la casa de Cornelio en Hechos capítulo 11 el apóstol Pedro se encarga de decir que con los gentiles había ocurrido lo mismo que había tenido lugar en Hechos capítulo 2 y llama aquel suceso el bautismo del Espíritu Santo de manera que para Pablo para Juan el bautista para Jesús el inicio de la iglesia no se dio en el antiguo testamento ni con Adán ni con Abraham tuvo su origen su nacimiento el día de Pentecostés relatado en Hechos capítulo 12 además la iglesia según el nuevo testamento presenta un carácter único es un misterio un misterio es una verdad desconocida por el hombre que no podemos alcanzar por el uso de nuestras facultades y que para ser conocida debe ser revelada por Dios este sentido de misterio nos recuerda entonces que la iglesia fue dada a conocer como tal en su naturaleza solo solo en el periodo del nuevo testamento finalmente finalmente y de manera sucinta la iglesia además es diferente o distinguible de Israel porque Israel es una nación esta nación sin duda abarcó gente mucha que era descendiente física de Abraham no necesariamente gente que poseía la misma fe de Abraham sin embargo la iglesia está conformada la iglesia como el cuerpo de Cristo está conformada únicamente por gente salvada podríamos citar algunas cosas más el tiempo es breve debo irme a las bases hermenéuticas de esta perspectiva que entiende que Israel y la iglesia no son lo mismo en primer lugar la interpretación y el entendimiento de un pasaje ya sea del antiguo del nuevo testamento comiencen el pasaje mismo a interpretar es allí donde se debe aplicar el método histórico gramático literal dos aunque la revelación es progresiva es decir hay una información esta revelación no cancela aquello que Dios le dijo a Abraham y a sus descendientes en pactos y promesas no tengo el tiempo ahora para explicar esto pero leyendo Génesis 12 Génesis capítulo 13 Génesis 15 Génesis 17 Génesis 22 encontramos que Dios hizo promesas a Abraham que fueron calificadas como promesas eternas cuyo cumplimiento no dependía de Abraham ni de sus descendientes y esas promesas por ejemplo decían a Abraham que su descendencia la nación sería conservada pero además Dios le dijo a esa misma nación que la tierra de Canaán sería suya por posesión perpetua nos dice el texto de Génesis 13 literalmente de modo que aunque Dios agregó revelación en el Nuevo Testamento esta revelación no anula ni cancela lo prometido en estos pactos a Israel finalmente deberíamos agregar con cautela que aunque algunas promesas hechas a Israel podrían alcanzar a la iglesia como por ejemplo el nuevo pacto Dios le prometió a Israel un nuevo pacto lo prometió a Israel y Jesús en el Nuevo Testamento instituyó la cena del Señor con ese anuncio y luego celebramos la cena del Señor relacionada con el nuevo pacto pero aunque como iglesia somos beneficiarios de ciertos aspectos de estas promesas en términos de la salvación esto sería en términos soteriológicos no somos o que esto nos toque o alcance no anula el cumplimiento de las promesas para Israel de manera que como lo han de ver en las próximas exposiciones con nosotros hermanos en una correcta interpretación de la Biblia hay un futuro para Israel concluyo con esto hermanos nuestro tema ha sido amplio pero espero haber ayudado un poquito para que comprendamos algo vital que la forma en que comprendemos o lo que creemos sobre Israel y la iglesia va a determinar cómo interpretamos varios pasajes de la Biblia y luego va a dar forma a nuestra comprensión de la Biblia en muchos más aspectos nuestra gran meta es ser lo más exactos posibles como intérpretes bíblicos y nuestro gran reto amados hermanos es amar y estudiar la Biblia no tema al estudio serio de la Biblia la Biblia trae a nuestra vida bendiciones incomparables y comprenderla con precisión es una de las grandes bendiciones que usted puede disfrutar en su vida y en su ministerio quiere el Señor bendecir las vidas de todos nosotros con un mayor compromiso y amor por la palabra del Señor y que nuestro buen Dios añada sus bendiciones dejo ya el tiempo a los hermanos que están a cargo hermano Carlos muchas gracias por la enseñanza por la explicación de la palabra del Señor en esta primera sesión bueno primera clase o conferencia de este día mañana continuaremos y el domingo en la voluntad del Señor estaremos culminando se ha escrito en el chat si alguien pudiera tener alguna pregunta bueno no ha llegado pero tenemos dos o tres preguntas y si alguien tuviera alguna pregunta sobre lo enseñado sobre lo compartido en esta tarde noche pueden escribir en el chat y nosotros vamos a lanzarle esa al hermano Carlos bueno una de las preguntas que tal vez podríamos pensar y nos podría ayudar un poco en profundizar más sobre este tema ha mencionado teólogos reformadores donde datan o explican o sacan algunos conceptos en cuanto al entendimiento de la hermenéutica podría citarnos a aquellos teólogos premilenaristas o conservadores o aquellos que enseñan y tienen un afán de que podamos perseguir una correcta interpretación y juntamente con ello si puede citarnos libros que nos puedan ayudar a entender mejor la palabra del señor en asuntos de hermenéutica por favor gracias no sé quién hizo la palabra la pregunta me parece fantástica de manera muy interesante el padre digámoslo así de la teología dispensacional sistematizada fue John Nelson Darwin uno de los iniciadores del movimiento de las asambleas de hermanos libres uno de los hombres que fue un puntado hubieron otros como dentro del mismo movimiento como William Kelly y estoy hablando de escritores de una generación pasada libros más contemporáneos otra persona que fue referente dentro del movimiento de las asambleas de hermanos libres fue el hermano William Macdonald William Macdonald sostiene esencialmente esto que hemos expuesto hoy como convicción que la iglesia no ha reemplazado Israel ustedes pueden leer el comentario de William Macdonald a toda la biblia y hay otro pequeño libro también por William Macdonald que se titula ¿Cuál es la diferencia? es un libro valiosísimo al momento de comprender correctamente la biblia cito otros autores por ejemplo el teólogo el escritor bautista Warren Wilsby el doctor Dwight Pentecost su tesis doctoral más bien su disertación doctoral eventos del porvenir es una obra magistral en el asunto el doctor Charles Reidy y su libro Dispensacionalismo es fundamental para comprender la materia y en los últimos años se han traducido algunos libros yo por ejemplo tenía una nota de pie de página un libro que se llama Entienda la profecía de los últimos tiempos de Paul Benward otro autor norteamericano que son libros fantásticos voy a referirme a algunos libros escritos directamente en español porque los que he citado son traducidos del inglés ustedes pueden leer con mucho provecho las obras de Evis Carballosa un hermano que que es parte de una de las asambleas de hermanos libres en España ustedes pueden leer sus libros son fantásticos otro teólogo que aunque comenzó siendo o más bien creyendo que la iglesia e Israel son una misma cosa luego abandonó esa perspectiva fue el doctor Francisco La Cueva hoy el comentario de Matthew Henry una obra grande que reúne varios volúmenes presenta esto que hemos explicado su libro Escatología 2 un libro del que yo he hablado con los alumnos de la materia en el instituto es un libro que sigue esta misma línea entonces toda esta literatura que he mencionado va a serles muy útil sin olvidarme de la biblia anotada por Scofield y tal vez el librito traza bien la palabra de verdad entre paréntesis yo les sugeriría que tomen este curso o compren este libro y lo estudien como parte del curso bíblico en Maús o de la escuela por correspondencia en Maús ahí el hermano Eliseo luego puede darles alguna pauta más información sobre este libro excelente que gracias al señor está en el curso por correspondencia no me equivoco en este dato cierto hermano Eliseo está en el curso de Maús si Carlos correcto traza bien la palabra también tenemos profecía bíblica es un curso hermoso sobre escatología gracias gracias don Eliseo muchas gracias bien ok gracias espero que hayan tomado apuntes anotando los nombres de los libros de los autores por si tiene la posibilidad por ahí de adquirir uno de de estos que hemos que ha mencionado el hermano Charlie otra pregunta si bien si es que este no hacemos diferencia entre Israel y la iglesia se corre el peligro de que no tenga su promesa como como una nación en el futuro para pueblo para el pueblo judío para el pueblo de Israel cuál sería el mayor problema si no si no hacemos diferencia cuál sería el mayor problema en nuestra época en este tiempo en el tiempo de la gracia en el tiempo de la iglesia gracias a ver como mencionaron nuestras conclusiones la escuela que adoptemos va a determinar cómo comprendemos muchos pasajes de la biblia y algunas doctrinas van a ser vitalmente afectadas por ejemplo nuestra comprensión de la doctrina de la iglesia la eclesiología va a ser inmensamente afectada por la idea que adoptemos y ni qué decir de la escatología la doctrina de los eventos futuros de hecho este aspecto va a dar forma a la estructura escatológica que abracemos así que las implicaciones o las resultantes de ambas escuelas son sustanciales y no deberían ser tomadas como algo más sino como asuntos que demandan repito precisión interpretativa voy a leer otra otra pregunta que nos está llegando y dice nosotros que éramos gentiles al creer y aceptar al señor Yeshua nos hacemos hijos por adopción o hijos nada más a ver el concepto de la salvación en términos de adopción en la Biblia deben ser entendidos mediante la figura que había detrás el concepto de adopción en aquella época consistía en otorgar privilegios de un hijo adulto valga la redundancia al hijo dentro del hogar de modo que es algo más que estar en la familia de Dios es tener la posición el estatus de un hijo a quien se le han conferido digamos así estas responsabilidades de un hijo adulto pero con todas las bendiciones que ese estatus comporta este es el concepto bíblico de la adopción como una de las como uno de los resultados de la salvación cuando alguien es salvo se producen una serie de resultados algunos de esos resultados definitivamente no los experimentamos no son susceptibles a que los sintamos en ese momento por ejemplo usted aceptó al señor como salvador tal vez ese rato no sintió que fue bautizado por el espíritu santo en un cuerpo pero esa realidad sucedió usted fue adoptado como hijo no y es una verdad que debe saber que probablemente no la sintió pero sucedió usted fue declarado justo en un sentido forense fue un resultado de la salvación en este caso la adopción tiene que ver con los privilegios y responsabilidades que marcan el estatus de hijo dentro de la familia de Dios y ese es el concepto bíblico de adopción gracias hermano bien tiene otra pregunta y dice así bueno relacionado con con romanos capítulo 11 entre los primeros versículos nos hacemos israelitas por ser injertados en el olivo no 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 si ustedes leen a ver debo entrar en otro asunto que es totalmente amplio el hermano Eliseo nos habla del curso de Maús permítanme animar a todos a tomar los cursos de del IBE tienen ahí dos alternativas preciosas para comprender la biblia debemos entender que hay algunos aspectos que hacen a la salvación que son iguales para los creyentes del antiguo testamento y los creyentes del nuevo testamento esto se llama continuidad que queremos decir que siempre a lo largo de toda la historia de la humanidad el hombre ha sido salvo por gracia mediante la fe los que pertenecieron a la nación hebrea a los israelitas que fueron salvos lo fueron por gracia mediante la fe el creyente de la época de la iglesia que es salvo es salvo por gracia mediante la fe hay una continuidad digamos así soteriológica en cuanto a la salvación en ese sentido en ese sentido soteriológico tenemos o es que se da este aspecto de continuidad salvífica entre israel y la iglesia pero hay un elemento luego de discontinuidad que tiene que ver con propósitos y planes de dios de otro modo dios estableció pactos y promesas para con la nación de israel y esos pactos se han de cumplir con el israel étnico y nacional en este sentido la iglesia no se o el creyente gentil no se convierte étnicamente en un judío o un israelita es una entidad distinguible que fue desconocido en el antiguo testamento por ser un misterio que fue revelado a través del apóstol pablo y en esa misma revelación dios señaló cuál es el destino glorioso para esta entidad de la presente época a partir de hechos capítulo 2 llamada la iglesia bien gracias hermano ahí estamos escuchando la respuesta probablemente esta que voy a mencionarlo va a ser la última y ya después estaremos concluyendo nuestro tiempo de nuestra primera clase dice ahí estoy leyendo del chat porque han enviado al chat cómo entender lucas 24 allí se ve que los discípulos caminó se ve que los discípulos en camino de maús aún tienen mente a israel como nación pero jesús plantea el verdadero plan y que el criterio es más cristológico que israelita la última pregunta este se comprende hermano charlie esa pregunta perdón honestamente la pregunta es muy muy amplia tendríamos que repasar lucas capítulo 24 y no sé si puedes repetir en términos generales la pregunta bueno a ver vamos a intentar un poquito tal vez entender mejor la pregunta mientras tanto aquí hay una y bueno la última está así cómo podemos entender efesios 12 12 2 12 mejor dicho cuando habla de la ciudadanía de israel voy a buscar en la biblia que dice efesios 2 12 y vamos a leer dice de esta manera en aquel tiempo estaba y sin cristo alejado de la ciudadanía de israel y ajeno a los pactos de la promesa sin esperanza y sin dios en el mundo la pregunta es cómo podemos entender este versículo cuando habla de la ciudadanía de israel este texto debe ser entendido en el contexto de todo el capítulo 2 pablo abre el capítulo diciendo pero él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados pablo un hebreo dice vuestros señalando la condición de los gentiles receptores o recipientes de su escrito y lo que hace luego es delinear la condición que tuvieron los gentiles ellos estaban desposeídos de una serie de cosas de una serie de bendiciones dios dios no había establecido ningún pacto con en la medida a ver voy a voy a precisar el asunto dios no había precisado ningún pacto como los que estableció con abram con ninguna nación gentil la promesa sobre el mesías el cristo fue hecha específicamente con israel ellos como gentiles no pertenecían a la ciudadanía de israel al ser idólatras y paganos no tenían al dios vivo y verdadero y por tanto vivían sin esperanza lo que pablo está haciendo es decir y delinear la condición del gentil antes de la salvación estabais muertos en vuestros delitos y pecados y además de esto o más bien pablo no sólo se queda con esto además en el capítulo en el tenor de la exposición de pablo el apóstol avanza para hablar de la gracia de dios y dice erais esto pero por la gracia de dios habéis sido salvos y este es en sí el pensamiento que pablo expone sobre este capítulo bien gracias hermano charlie por este tiempo hemos estado mire escuchando la palabra del señor hemos llegado casi a 200 200 3 4 5 personas y ha sido una un buen tiempo de aprender un tema fundamental para nuestro aprendizaje para nuestro conocimiento gracias señor por este tiempo gracias por charlie gracias por tu palabra que fue puesta te pedimos por cada uno de los hermanos que pudo estar conectando de su casa señor tu bendiga su vida lo fortaleza señor y también me dice mañana al hermano esteban que va a estar enseñando tu palabra desde alemania que tu lo estés utilizando clamamos a ti en el nombre del señor jesús